estudiantes reciban una bienvenida mi nombre es henry martínez docente de la materia pensamiento sociopolítico continuando con nuestra materia entraremos a hablar sobre la sociedad daremos las definiciones conceptuales dentro de las definiciones conceptuales tenemos a hugo grosso famoso jurista escritor y poeta este pensador a propósito de la sociedad nos define que la sociedad humana es para unos un fenómeno espontáneo y natural engendrado por el apetitos societatis con que el hombre viene al mundo es decir con un apetito de vivir en sociedad para otros pensadores es simplemente un hecho esencialmente racional y artificial derivado de la necesidad que el hombre tiene de sus semejantes para dar viabilidad a su existencia lógicamente pero hay también razones utilitarias relacionadas con la necesidad de ayuda y cooperación que el hombre tiene para dar viabilidad a su existencia que lo mueve hacia la sociedad es decir solo dentro la sociedad el hombre puede desenvolver su vida con la ayuda de los demás es así que al hombre le mueve un instinto gregario es este mismo instinto que ya llamaba aristóteles al hombre como el son político en griego que quiere decir el hombre es un animal político es decir es un ser esencialmente sociable que no puede vivir como no sea en contacto con sus semejantes la soledad el aislamiento no lo hubieran permitido alcanzar sus objetivos vitales ni siquiera vivir puesto que la naturaleza no le ha dotado de los seguros instintos con que equipo a los animales lo cierto es que por instinto o por necesidad el hombre siempre se lo encontró integrado en una sociedad humana ahora dentro de la sociedad existen los factores de sociabilidad estos factores de sociabilidad han permitido la formación de innumerables comunidades dentro de esos factores de sociabilidad tenemos el lenguaje el lenguaje es un elemento muy importante el lenguaje puede ser escrito hablado e incluso corporal el lenguaje expresa las manifestaciones las ideas transmite es así que el lenguaje en una sociedad ha sido el elemento tan importante que sin este lenguaje no existe la comunicación vamos en el orden del reloj tenemos la comunicación tal es el punto que algunos autores coinciden en definir que la sociedad y comunicación son la misma cosa es decir que la sociedad no sería más que un sistema de comunicaciones entonces por consecuencia la comunicación es un factor importante pasamos a otro factor de sociabilidad que ha contribuido a la cultura o a la formación de comunidades a lo largo de la historia es la imitación la imitación en un sentido sociológico antropológico no es más que otra cosa que reproducir una conducta ajena en este reproducir la conducta ajena se ha ido imitando ciertas ideas ciertas tradiciones ciertas costumbres entonces por consecuencia la imitación es otro factor que ha contribuido a formar una sociedad otro factor de sociabilidad es la religión la religión como tal ha formado parte de la cultura del hombre en base a la concepción lógicamente de la vida y de la muerte que ha tenido el hombre dentro de una sociedad por último tenemos el deporte o mejor dicho la actividad deportiva ha venido descrita siempre en una sociedad desde muy remotos tiempos ya tenemos el ejemplo de los griegos que usaban diferentes actividades deportivas los romanos entre ellos muchos deportes como era la lucha de los gladiadores la lucha en los carros tirados por caballos que hacían competencias de carrera en fin eran actividades deportivas que formaban parte de una cultura pero el gran demérito de las actividades deportivas lo tienen los viejos helenos yendo con un principio el famoso principio en latino que se decía mens sana incorpore sano mente sana en cuerpo sano que luego la tomaron los romanos estos serían entonces los factores más importantes que contribuyeron en la formación como parte de la cultura en la formación de una sociedad o para el desarrollo de una sociedad